Roberto Morales, del sector panificador, afirma que dicho sector solicita que haya una derogación a la reforma tributaria, ya que esto vendría a abaratar los costos de la materia prima. Estamos suscitiendo, estamos sobreviviendo, aquí no estamos ganando. Y nosotros esperábamos en diciembre tener una mejoría sustancial en las ventas y eso, pero no fue así. Fue todo lo contrario, igual es sobrevivencia lo que se logró comprar para hacer más producción en Navidad. Igual se fue pagando y se fue gastando. Lo que ganábamos era para pagar, entonces estamos en una subsistencia. Esto de la reforma es necesario que ahorita el gobierno que tiene planeado reunirse con el sector empresarial, que busque la manera de derogarla, de reformarla, que esto no vino a traer abono para nadie. O sea, al subir esos impuestos, al subir esos aranceles, la gente, las empresas grandes, nosotros que somos los consumidores de ellos, ellos nos pasan esa alza a nosotros, entonces nos viene la materia prima más alta, por ende. Ahora nosotros, que somos el colchón que está entre la población y las empresas, tenemos que subsistir, subsidiarnos y sobrevivir a esa alza. Morales afirma que le han solicitado al MIFIC una reunión, pero aún siguen esperando respuesta. No la respondieron. Yo llevé, me recibieron la carta, pasó cierto tiempo, no me respondieron. Entonces ayer, que era el primer día del trabajo del Estado, fui otra vez al MIFIC a solicitar otra reunión y ver por qué no me han dado respuesta a esa solicitud de reunión. Entonces volví a mandar una carta a este caso, que es el sector que nos atiende a nosotros en el MIFIC, y con copia a otro delegado de ellos, solicitando una reunión nuevamente. Entonces estoy esperando a ver que me respondan, que me den el sí, y que nos podamos reunir para ver la problemática realmente del sector, de qué problema podemos sacar del hoyo que estamos metidos en esto. Como te dije, la propuesta que yo le llevaba básicamente rápido es que podamos suciar un poquito la energía con una tarifa diferenciada de nosotros, el combustible que podamos adquirirlo de alguna manera diferenciada, como hacen las cooperativas de taxi, etc. O sea, hay manera, pues hay manera, y tal vez bajar un poquito eso de la derogación de la reforma tributaria, que es lo que vienen a ayudar aquí. Si la derogan sería lo mejor, porque bajarían un poco los costos de la materia prima. Noticias 12, Darlene TIS.